Este amor tan bello, este amor intenso que los dos vivimos, tiene la dulzura, la extraña dulzura de lo prohibido, cuando tú me besas, cuando yo te miro, dicen nuestras almas cosas que tan solo tú y yo las sentimos. Pasa por mi lado, distraídamente, no le cuentes nunca lo mucho que me amas a la mala gente, que yo por tu lado pasaré discreto, diciéndote quiero, diciéndote amo, te adoro en silencio. Si alguien te pregunta que si me conoces, dile simplemente que en tus reuniones escuchas mi nombre. Guardemos muy hondo nuestro amor secreto, que nadie se entere que cuando estoy triste me cubre este beso. Este arreglo ya es del maestro Mejía. 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 Baú. ¡Gracias!